y hola a todos les saluda reina de casi familia tv nuevamente estoy aquí con ustedes trayendo lo mejor de walgrins para esta semana 12 28 al 1 3 así que vamos a ver qué ofertas hay aquí en walgrins y como siempre les digo tomen nota para que vean cuáles son las ofertas que van a ver y qué cupones vamos a usar así que vamos a comenzar vamos a tener en oferta estas galletas que están aquí van a estar a dos por cuatro dólares y en la compra de dos nos darán mil en puntos que equivale a un dólar para esto vamos a usar un cupón de 75 centavos en la compra de dos este cupón salió el 12 14 en el smart source el total a pagar sería 3 25 después del cupón y recibe mil en puntos que equivale a un dólar al final nos saldrá a 1 13 cada uno y también vamos a tener en oferta estos productos que están aquí van a estar a dos por tres dólares y en la compra de dos nos darán mil en puntos que equivale a un dólar aquí vamos a comprar la salsa prego para esto vamos a usar un cupón de 40 centavos en la compra de dos este cupón salió el 10 5 en el smart source el total a pagar sería 2 60 después del cupón y recibe mil en puntos que equivale a un dólar al final nos saldrá a 80 centavos cada uno y también vamos a tener en oferta estos productos de colgate estos van a estar a tres por nueve dólares y en la compra de tres nos regresan tres dólares en un registre rigors para estos productos no tenemos cupones así que el total a pagar sería nueve dólares y recibe tres dólares en un registre rigors al final nos saldrá a dos dólares cada uno y también estas barras de jabón y arley van a estar en oferta a 69 centavos cada uno aquí vamos a comprar cuatro estos estarán a 69 centavos y vamos a comprar cuatro va a ser un total de 276 y vamos a usar un cupón de un dólar en la compra de cuatro este cupón salió el 11 16 en el smart source el total a pagar sería 176 después del cupón al final nos saldrá a 44 centavos cada uno y también van a estar en oferta todos estos productos en la compra de tres nos darán 2000 en puntos que equivale a dos dólares aquí vamos a comprar el pantene estos están a tres por 12 dólares para esto vamos a usar un cupón de cinco dólares en la compra de tres este cupón sale este domingo 12 28 en el png el total a pagar sería 7 dólares después del cupón y recibe 2000 en puntos que equivale a dos dólares al final nos saldrá a 167 cada uno y también vamos a tener en oferta estos desodorantes pide stick estos van a estar a dos dólares cada uno y en la compra de uno nos darán 1000 en puntos que equivale a un dólar para estos productos no tenemos cupones así que el total a pagar sería dos dólares y recibe 1000 en puntos que equivale a un dólar al final nos saldrá a un dólar cada uno y también vamos a tener en oferta todos estos productos van a participar en la compra de 20 dólares nos darán 5000 en puntos que equivale a cinco dólares aquí vamos a comprar el detergente thai estos estarán a 5 99 cada uno y vamos a comprar cuatro estos estarán a 5 99 por 4 serían 23 96 vamos a usar cuatro cupones de dos dólares este cupón sale este domingo 12 28 en el png el total a pagar sería 15 96 después de los cupones y recibe 5000 en puntos que equivale a cinco dólares al final nos saldrá a 274 cada uno y también vamos a tener en oferta estos productos de tres cualquiera de estos van a estar a tres por nueve y en la compra de tres nos darán 3 75 en un registro de tres por nueve y en la compra de tres este cupón sale este domingo 228 en el png el total a pagar sería 6 75 después del cupón y recibe 3 75 en un registro de reglas al final nos saldrá a un dólar cada uno y también vamos a tener en oferta estos productos van a estar a 5 99 y en la compra de dos nos darán tres mil en punto que equivale a tres dólares aquí vamos a comprar este producto de teraflu estos estarán a 5 99 por 2 sería 11 98 y vamos a usar dos cupones de dos dólares cada uno este cupón salió el 12 14 en el smart source el total a pagar sería 7 98 después de los cupones y recibe tres mil en puntos que equivale a tres dólares al final nos saldrá a 2 49 cada uno y esto es lo mejor que va a haber aquí en Walgreens así que no se olvide regalarme un like para este vídeo y muchas gracias por vernos dios me los bendiga a todos y nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto